Hola, Bobby. ¿Qué haces, Edu? Te veo obsesionado. ¿Con qué? Con Blancanieves. Menos mal que me ves obsesionado con Blancanieves y no con los siete nanitos. No, menos mal, obsesivo. Ahora, escuchá, ¿vos sabés por qué Donda...? No, porque no me gusta la pelotudez. La verdad es entrar en la boludez. Por eso, porque quiero desarmar esa historia de pelotude mental. ¿Cómo podemos estar...? No, me cuentan que Donda, por ejemplo, está revisando el cuento de La Cenicienta. A ver si laburaba en medio. No, el momento en que La Cenicienta... ¿Verdad? Es que hacía los... Sí, exactamente. ¿Cómo le garpan? Sí. Si es con guita nuestra o con guita de ella. Sí, sí. Si le iban a dar un plan. Bueno. Bueno, Donda negreaba... Por eso. Hoy por hoy, da vergüenza que digan esto en el mundo, cuando mueren mujeres. Sí, claro. En el mundo, por abuso, por tráfico de mujeres, por guerras, por guerras, con los hijos muertos. Fabián Rubino me escribe, Blanca Nieves es Cristina. Alberto es el príncipe que le dio el beso. Cuando Cristina se despertó, se había olvidado de todo lo que Alberto había hablado de ella. Claro. Y le dijo, vas a ser mi presidente. Y así fue como Alberto se hizo presidente. Sí. Mirá vos. Es el nuevo cuento de... No, el nuevo cuento de Ada, porque estamos viendo un cuento de Ada. Yo, según tuve algunas informaciones del núcleo kirchnerista duro, no es tan cuento de Ada lo que propone Cristina para la Argentina. No, no, la verdad que no. Es un cuento de terror. De terror. Te voy a decir dos frases que me dijo un peronista amigo nuestro, muy amigo, cuando ganó Néstor. Ganó Néstor y me dijo dos cosas. La guita que se afanaron los empresarios y el campo. La guita que hay que gastar con este gobierno en custodia. Es verdad. Y otra cosa que me dijo fue, estos no son como los otros. Estos se tiran por el acantilado con el colectivo, con el país arriba. Tengo una sospecha que no me gusta porque es conspirativa, pero la tengo que decir desde mi punto de vista de ciudadano. Creo que con esta historia de no aflojarle los fondos, la negociación al fondo, Cristina está buscando un quilombo grande para salir parada como víctima porque sabe que desde la justicia no va a lograr la impunidad. Puede ser. Acordate lo que te digo ahora. Puede ser. Yo creo que la señora no quiere negociar con nada. La Cámpora en sí, el Instituto Patria, quiere salir como Isabelita, con un gran quilombo que nos dejó a todos en un gran quilombo, y ella salir ahí grosa como víctima, la pondrán en un departamento dos años y sale como víctima que no la dejaron gobernar. Ojalá que no, que la coherencia de Alberto la maneje estos dos años que quedan, pero veo que le trata de trabar todo al gobierno. Ella hace lo posible por trabarlo todo. No, que Cristina esmerila al gobierno constantemente, eso no hay ninguna duda. Ahora Alberto va al Vaticano a decirle al Papa cuál es la dirección del nuevo convento para tirar los bolsos. Acá te dejo la nueva dirección, miráte lo que van a hacer, pero realmente te digo en serio, yo lo viví esto, Eduardo. Se está buscando... A ver, vos tenés dos formas de armar la cama. Una es el tuc, 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 la armás y queda perfecta, u otra, desarmar las patas, el colchón, lo resuelto y empezar de nuevo. Cristina vive desarmando las patas, el colchón, lo resuelto, en cambio de armar la cama, de armar la... Bueno, yo lo que creo que la señora tiene como un gran problema, y acordate lo que yo te digo hoy, es que sabe que va a perder la justicia, sabe que no va a presa, pero que le van a decir chorra por todos lados si sale culpable, y quiere romper todo para decir soy víctima de una... Y ya lo está haciendo. Ay, ya lo dice. El golpe blanco, blando, ya lo dice. No hay que creerle, como todo lo que dijo, no hay que creerle porque es todo ella. Esto tiene que ver con el cuento. Tiene que ver con Maléfica, tiene que ver con la madrastra, tiene que ver con todo. Los cuentos no salen de la nada. Los cuentos salen de lo que es el ser humano. Claro. De la maldad del ser humano. Sí, claro. Y se transforman en esto que estamos ahora discutiendo. Entonces yo me pregunto... Cristina es la villana, la mala de la película. Yo me pregunto, prohibir los cuentos de hadas es un poco facilitar el autoritarismo en los gobiernos. Porque a lo mejor, más que identificarse con el beso, la gente se identifica con Cristina, con la mala. Es igual que la noche de la nariz es fría. Y siempre hay una... Fíjate que siempre hay una villana y es mujer. Es mujer. Y a uno le duele más una mujer villana que un hombre villano. Porque no puede creer que una persona que puede parir pueda ser tan mala como a otro ser humano. Entonces yo creo que la prohibición de los cuentos de hadas no es por el hada, sino por la mala. Porque la mala siempre quiere ser hada. Protegernos, cuidarnos, amarnos. Pero siempre se le cae la manzana de la manga. Entonces yo creo que... Siempre elige ese papel. Siempre elige ese papel. No, no. Termina siendo... De mala que... Bueno, lo dijo ella. ¿Vos te acordás en un...? En Ale de Miedo a Dios y un poquito a mí. Y un poquito a mí. Habló de Miedo. Eso... Claro. Eso es una confesión tremenda, ¿no? Pero, ¿sabés qué sucede? Ella está convencida que después de Dios, ella. Ella. No, pero además mirá qué bueno lo que salió ahora. Lo que dijimos. Porque la sobredosis de... ¿Podés bajar la música un cachito? Gracias, si no te molesta. La sobredosis de análisis hace que termines cambiando tu visión sobre el rol del otro. O sea, qué buena que es tía. Qué divina que es tía. Es mancanuda, tía. Todos los días viene tía. Pero a los 10 años, otra vez está en chape, la puta va, rompeme las bolas. Yo creo que la sobredosis de 20 años de Cristina ahora hace subyacer junto al COVID los defectos de Cristina. Y no le encontrá ninguna... No, pero vos fíjate que como en los cuentos siempre hay una reina mala y también está el heredero del reino. Y acá tenemos lo mismo. Sí, no quiero hacer calificativo, pero por lo general es muy parecida a la personalidad de los herederos. Viste que todo el pueblo dice ojalá que no vaya el hijo, ojalá que no vaya el hijo. Esto es como el príncipe Carlos. Ojalá que siga el pibe porque este es un marmota. Es decir, siempre hay uno que hereda el poder y hace mierda todo lo que queda. Y de cierta forma es más malo que la madre. Porque cuando agarra el poder... Yo, acuérdense de esto, todo cuento de Ada tiene un trasfondo y yo creo que no quieren que hagamos la lectura clíptica. Bueno, algunos que conocen a Máximo Kirchner dicen, siempre me han dicho lo mismo, que tiene lo mejor del padre y lo peor de la madre. Seguramente. Es hijo de ellos. O sea, es hijo de ellos. No, pero en vez de tener lo mejor de ambos... No, no. Tiene lo mejor de Néstor y lo peor de Cristina. De Néstor tiene... Y eso es una bomba atómica. De Néstor tiene el carisma para que lo sigan. Y también, vos fijate que a los Kirchner, al padre, a la madre, y a él, no lo siguen por cariño, siguen por miedo. El padre tiene esa vocación política, de armado político. Nada más. pero la madre es terrible. Yo siempre lo digo, lo dije junto a ustedes que después, no sé por qué pedí, disculpe, era que había que pegarme en lo de Juana. Cuando yo dije, no voy a decir la palabra, porque hay... Pero es un daño muy grande la ser argentina, Cristian. 20 años es muy dañina. El día que la estudien, dentro de 50 años, se van a acordar como las peores épocas de la Argentina, de la historia. Y también no he pensado en la cama. A veces me olvido que tuvimos a San Martín, a Belgrano, que esta tierra parió por hombres. Y no entiendo la degradación genética. Y vos ves que nosotros hemos caído en este basural, porque hoy la Argentina es un basural, basural con paredes rotas, con calles rotas, con gente tirada a la calle. No espontáneamente. Hemos caído en un basural por la degradación genética. Hemos ido entregando lo que teníamos. Querido, la nación te espera. Hoy está hasta las 9, Eduardo. Está a las 9. Lo pueden disfrutar. Hasta las 9 de la noche en la nación yo tengo la publicidad porque hoy Johnny está guardado. Chao. Y yo por andar corriendo a la señora que trabaja en la casa. Chao.